¡Hola compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y os quiero hablar de cómo recuperar los pájaros tras su venida de los concursos, ¿vale? Primero que nada, quiero volver a felicitar, a dar la enhorabuena aquí a todos los compañeros y no compañeros que hayan resultado premiados en Talavera de la Reina, ¿vale? A los que no hayan quedado premiados como yo, hay algunos que están en ciertos grupos al igual que yo, ¿vale? Desde aquí simplemente decir que, no voy a volver a hablar de esta polémica aquí, simplemente mencionar que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en algunos enjuiciamientos, ¿vale? De pájaros tanto míos como no míos, no estoy de acuerdo en absoluto, no comparto ese criterio, para nada Y al igual que ellos son jueces para enjuiciar, yo soy criador para poder hablar y lo digo, ¿vale? Yo lo digo y hay muchas personas, muchísimas personas que comparten el mismo criterio que yo Entonces desde aquí, antes que nada, quiero mandarle un mensaje a aquellos criadores que no hayan cogido premios Y es que no, no desesperéis, ¿vale? Porque siempre los enjuiciamientos no son justos No siempre gana el mejor, es triste pero mi opinión es esa, no siempre gana el mejor Pero es así, ¿no? Esto es así Pienso que el que gana tiene que tener ciertas cualidades, pero No estoy de acuerdo en ciertas cosas, que no voy a hablar de aquí porque no voy a echar más leña al juego Me da igual, ¿vale? Me da igual Mi criterio va a ser, lo que les molesta a ellos es mi opinión y mi opinión la voy a seguir diciendo Igual que he opinado mal de algún pájaro mío, eso nadie parece cogerlo Pero no me importa, no me importa Mi opinión es la que es y punto y zumbando Y esto es lo que hay, si gusta bien y si no gusta también Yo soy una persona clara y me da igual el nombre de la persona que esté detrás Y los apellidos Y el número del criador Y todo, ¿vale? Yo siempre me dirijo a esas personas y a todo el mundo con respeto Pero tengo una opinión y la tengo que dar Quitando eso Borrado mi cuenta nueva ¿Cómo recuperar a los pájaros tras la llegada de los concursos? Vamos a ver, sabéis que la llegada de los concursos es un momento complicado Es un momento complicado, ¿por qué? Por suerte yo hoy, a la cuestión de hora y media, estuve metiendo pájaros aquí ya en casa, ¿vale? Que llegaron de talavera Llegaron anoche pero era muy tarde Yo hoy tenía trabajo que adelantar Y anoche no pude ir a recogerlos He ido esta mañana, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a ver Como en todas partes Hay pájaros que están... En general, ¿vale? En general el estado de los pájaros que yo he presentado es... Es regular Es regular, ¿vale? Es decir, el estado me refiero a como vienen, ¿vale? Vienen tocados Hay alguno que está excesivamente delegado Pero excesivamente hasta el punto de que está embolado, ¿vale? Ojo, cuidado con eso Hay alguno que está un poco mejor Porque sí, que fue más gordito Pero hay que tener cuidado con eso Porque un pájaro de estar embolado a morir Hay poco, hay poco Así que lo estamos tratando, ¿vale? Lo primero es cómo recuperar los pájaros Adecuadamente cuando viene de un concurso de esta magnitud Vale Estaréis viendo por aquí también mis ejemplares Que lo estaré poniendo Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Los pájaros en un concurso sufren muchísimo, ¿vale? Sufren muchísimo ¿Por qué? Primero, porque hay muchísimos pájaros Hay muchos pájaros a los que ponerle agua Poner comida Muchas veces los comederos no son los más indicados, ¿vale? No estoy hablando de esta vez del nacional Sino generalizando, ¿vale? Muchas veces hay jaulas las más antiguas que tienen los comederos por dentro Eso es una asquerosidad Una asquerosidad Si alguna sociedad, alguna federación ve este vídeo Por lo que quiera que sea No tomaroslo como una crítica destructiva Sino constructiva, ¿vale? Esas jaulas que tienen el comederón por dentro Eso es más antiguo que la pana Eso no sirve nada más que para que el pájaro cague donde come No tiene ninguna otra utilidad Eso es guarrísimo, ¿vale? Cambiar ese tipo de jaulas Eso es antihigiénico, antinatural El pájaro come en donde caga Eso es guarrísimo A más no poder En otros concursos como este Que tenían el comedero por fuera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tenéis que entender que un campeonato de esta magnitud Recibe la presencia de muchísimos criadores Muchísimos Y no solo criadores nacionales Sino también a nivel mundial, ¿vale? Este año yo particularmente no he podido ir a Talavera Pero eso no es índice de nada Los pájaros los tengo aquí en casa y los veo ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ya hay muchos pájaros Y cuando un criador va a verlos Siempre tiene la manía Y yo el primero, ¿eh? Ojo, cuidado De poner la manita Así por la jaula ¿Vale? Simplemente para que el pájaro se monte en el palo Se monte en el palo Se posicione Y poder ver Todas esas cualidades Que el pájaro pueda mostrar Todo ese abanico de cualidades Por la que ha llegado O a donde ha llegado Ya sea el primero El segundo El tercero El cuarto El noveno O el que quiera que sea, ¿vale? Queremos ver un pájaro Y le damos así un poquito Para que el pájaro se monte en el palo ¿Qué ocurre? En un campeonato de esta magnitud Eso al cabo del día Se lo hace infinidad de personas Infinidad de personas Con lo que el pájaro está desnutrido El pájaro pasa de tener Pocas horas de luz Como en este caso sería en mi aviario Que a las seis y media de la tarde Ya tiene la luz apagada ¿Vale? Lógicamente esos aviarios En los que críen antes Pues le tendrán a la luz No será lo más idóneo A los pájaros de concurso Porque si coge el celo El pájaro aletea Y ya no coge Se estira mucho Y ya no coge la postura Que tiene que coger Pero igualmente pasa de tener Menos horas de luz A más horas de luz La visita al público Está abierta durante más horas Con lo que tiene que haber luz No van a estar los criadores Por ahí con la de internet A un móvil Ese estrés lo sufre el pájaro ¿Vale? El cambio de horas El cambio de temperatura Yo sabéis que soy de un pueblo de Huelva Aquí en Andalucía Aquí en mi pueblo Ahora mismo está haciendo Unos 20 grados aproximadamente Por la noche Cae a 8 grados Más o menos Y allí en Talavera Pues puede rozar Los 0 grados 3 grados La temperatura es considerable ¿Vale? Las horas de luz Lo que he comentado antes De la comida y el agua Porque cuando uno lo toca Para que el pájaro Se monte en el pájaro Ni come ni bebe Ese estrés De ver visitas Y visitas Y ruido Y un sitio En el que el pájaro No está aclimatado Vamos a decir El transporte para allá El transporte para acá El coger a los pájaros Para que Ponerlo en la mesa del juez Que lo enjuicie Todo eso supone Un ajetreo Eso supone Estrés Para los mismos Para la misma organización Que está ayudando Contra más Imaginaros Para un animalito Que es Poco menos Que el tamaño De un bolígrafo Eso ahí lo sufren ¿Vale? Entonces Tenemos que saber Recuperar esos pájaros Adecuadamente ¿Qué recomiendo yo? Lo primero Nada más el pájaro Llegar de nuevo A nuestro aviario Lo primero es Las personas que tengáis Esa posibilidad Yo no la tengo Meter los pájaros En una zona aparte Que no sea el aviario ¿Por qué? Porque si por lo que sea Traéis algún tipo de infección Que es muy probable Porque allí el agua Va todo en unas puertas Y van rellenando Y rellenando Y rellenando Con lo que si alguno Tiene una enfermedad Eso pasa a todos ¿Vale? Y la comida La pizza igual Lo primero es Hacerles una cuarentena Punto número uno Lo más importante Yo Que no dispongo De otra zona Porque donde hago la muda Eso ahora mismo está Que no se puede entrar ¿Vale? Pues los tengo que tener aquí ¿Vale? Como lo estaréis viendo Encima de una mesa El Carrefour ¿Vale? Carrefour no patrocina Este servicio Carrefour si me ves Págame Nada Los tengo aquí En jaulas de concurso Para que no estén mezclados Con los demás ¿Vale? Ahora mismo no tienen posibilidad De infectar otros pájaros Pero es algo que hay que tener en cuenta ¿Qué más? Eso es lo más importante ¿Vale? Segundo No poneros Porque sé de alguno Que lo hace No poneros ahora Con el pájaro A cogerlo para arriba A cogerlo para abajo Grabar El pájaro necesita paz Necesita tranquilidad Necesita recuperarse Comer Hidratarse Darse un baño ¿Vale? Eso es lo que necesitas En cuanto a la alimentación La alimentación La que vosotros Deis No variar la alimentación Porque ya del campeonato Vendrá con una alimentación variada Los que uséis pienso Pues a lo mejor allí El pájaro se ha tenido que comer Otro pienso Que no era el que uséis en casa O a lo mejor sí ¿Quién sabe? O a lo mejor es la misma marca Pero no es el mismo tipo Porque sabemos que hay marcas Que tienen varios piensos En cuanto a la alimentación Sabéis Los míos Están aquí con alpiste limpio Allí han estado con mixtura Cualquiera El nombre que quiera tener la mixtura No lo sé No me interesa Es mixtura Aquí vuelven a su alimentación Normal La que tienen todo el año ¿Qué recomiendo hacer yo? Aparte de meter su alimentación Un poco de pasta de cría ¿Vale? Los pájaros han venido algunos Ya digo Envolados De hecho aquí tengo algunos Que veréis Concretamente el que me ha quedado Cuarto de España Estaréis viendo en el papel Anilla 42 Que está emvolado Está dormido Ese pájaro Veremos a ver Si no cae Lo digo abiertamente Tal y como lo pienso Ese va a ser complicado Recuperarlo Lo voy a intentar No obstante Por supuesto Hasta el último momento ¿Qué más? Pasta de cría La pasta de cría es muy importante Que la comas y se vayas recuperando Para que tenga ese aporte de vitaminas Porque una alimentación al piste limpio No es una alimentación compensada ¿Qué le meto yo a esa pasta de cría? Lo primero es un poco de Bresma Que es un multivitamínico Esencial para mi gusto ¿Vale? Bresma o pepitos de los palotes Llamadlo como queráis ¿Qué más? Le meto Probióticos ¿Vale? Probióticos ¿Por qué? Porque el prebiótico Sirve para recuperar Esa flora intestinal Perdida Ya sea mediante Usos de antibióticos O mediante periodos de estrés Como sería este caso ¿Vale? Que va a ayudar A que poco a poco Esa flora intestinal Se vuelva a recuperar ¿Vale? Sin mucho más No necesitamos nada más Si queremos algún tipo de fruta o verdura De acuerdo A mi no me gusta Porque Cuando le damos al pájaro Algún tipo de alimentación Como esta El pájaro Hace muchas Heces Excreta mucho Porque tiene mucha Mucha parte de líquido Y eso el pájaro Lo elimina Entonces el pájaro Se tiene que recuperar ¿Vale? Si le queremos dar un poco A lo mejor esperarte un poco Se seco o lo que sea Vale Yo a mi no me gusta personalmente Soy así Junto con esa pasta de cría Con prebióticos Y algo para humedecerla Porque yo No le estoy dando pasta mórbida Sino de cría Entre otras cosas Porque no me queda mórbida No habría problema Incluso sería más recomendable Dar de mórbida Porque tiene más aceites ¿Vale? Más parte de grasa ¿Cómo lo compenso yo? Echándole Una parte proporcional De negrillo Y perilla blanca Semillas que tienen grasas Que le aportan Ese poco de De alimentación extra De aporte de grasa Que el pájaro necesita ¿Vale? Y punto En un semillerito Y punto Y después agua Hay mucha gente que me dirá ¿Agua con qué? ¿Con vitamina? ¿Con esto? ¿Con lo otro? Yo a la misma pasta de cría El agua la dejo limpia Y en la misma pasta de cría Uso el acidificante De la marca Pineta ¿Vale? Acidificante este en polvo ¿Por qué? Porque ese acidificante Ayuda a evitar En cierto modo Que el pájaro Pueda contraer Algún tipo de enfermedades No sé si de hongos Bacterianas No sé No criticarme No recuerdo ¿Vale? Pero ayuda a prevenirlo Entonces me gusta darle Tres días aproximadamente De acidificante En la pasta ¿Eh? En la pasta Cuando ese periodo Termine De esos tres días Le vamos a meter Un choque vitamínico Un complejo B y K Sabéis que uno Recupera los tejidos Y otro Otra cosa No recuerdo ahora mismo Disculpadme No se me viene a la cabeza Ahora mismo ¿Vale? Uno recupera los tejidos Dañados Y otro No sé qué No me acuerdo La vitamina BK Muy importante Tras periodos De convalecencia Ya sea por enfermedades Por estrés Por lo que quiera que sea ¿Vale? Y punto No le doy Nada más Bañeras Muy importante Para mi gusto Muy importante Para mi gusto Las bañeras Considero que es algo Que el pájaro Tiene que bañarse Tiene que afearse A ellos también Les sirve un poco Para limpiarse Para ponerse Limpios y bien ¿Vale? Quitarse un poco Ese exceso de excremento Que tienen en las patas Ya digo Esos pájaros En esos concursos Pues muy bien Que la organización funcione Que no es una crítica Ni muchísimo menos Hay muchísimos pájaros No sé si entraron Cerca de 16.000 pájaros O algo así En el nacional Una locura Eso No hay quien Pueda Preparar tantísimos pasos Los pájaros están más alimentados Muchas veces comen Y los bebés De los tienen excrementos Esto digo que ocurre A nivel general ¿Vale? A nivel general No he estado bien Talavera No lo he podido ver Ni nadie me ha hablado mal De Talavera Y no voy a ser yo que hable más Porque no lo sé Entre todas las cosas No voy a inventármelo Considero que es un curso Un curso que está bien preparado De hecho Pero Esto es una generalidad Un concurso Interviene en muchos factores Y esto es uno ¿Vale? Así que Estas serían mis recomendaciones ¿Vale? Mis recomendaciones Tras ver el estado general De los pájaros Ah Una cosa que quería decir Que creo que lo difundí Por los grupos mal Un compañero me dijo Que quede cuarto de España Individual amarillo intenso Que es cierto Y Cuarto Y Quintos de España Cuarto individual amarillo intenso Y quinto por equipo Amarillo intenso también No Por equipo ha sido noveno ¿Vale? Lo sé porque Al recoger los pájaros ¿Vale? He recogido el El catálogo De Talavera de la Reina Y lo he visto ¿Vale? Simplemente Simplemente eso Y Si no he quedado cuarto No he quedado cuarto Cuarto por equipo Ya está Punto Ha quedado cuarto otra persona Ha quedado noveno por equipo Cuarto individual Ya está ¿Vale? Espero que el vídeo os haya gustado Que os haya resultado interesante Sobre todo para aquellos más Más noveles No hace falta que seáis jóvenes Espero que seáis nuevos En este mundillo ¿Vale? Hay mucho que aprender Yo el primero que tengo que aprender Muchísimo todavía Pero es una afición complicada Hay que saber Tratar los pájaros bien Porque Ya he dicho muchas veces Que el pájaro de concurso Nace y se hace Las dos cosas Y tiene que tener unos cuidos Y ahora Es un momento muy importante Si estos pájaros No los recuperamos adecuadamente Olvidaros de criar con ellos Bueno En el caso de que alguno No pueda caer Que veremos A ver Esperemos que no Hay que tener cuidado Y tenerlos bien preparados Otra cosa que quiero aclarar ¿Vale? Para que nadie se me eche después encima Dije que iba a participar En el campeonato del mundo Lo dije Dependiendo de Como estuvieran mis ejemplares A día de hoy No lo sé Porque la condición general De los pájaros Es regular Es cierto que hay algunos Que están un poco mejor Pero la condición es regular ¿Vale? Yo los he cogido uno a uno Les he soplado la barriga Les he echado una gotita de pulmosán En el buche La condición es regular La condición es regular Dependiendo como yo vea Que vayan evolucionando Así decidiré una cosa u otra Aparte sabéis Que está por ahí Rulando lo de ¿Cómo se llama? La gripe aviar ¿Vale? La gripe aviar Se está hablando Lógicamente En aves de corral No en canarios En aves de corral Que la gente tiende a malentender Esta información Ah, gripe aviar No Con aves de corral Lógicamente esto es algo Que se extiende a todo Ya lo sabemos Pero hay que tener mil ojos Hay que tener mil ojos ¿Esto qué quiere decir? Que El mundial es Un Bueno, es un campeonato Que recibe Infinidad de ejemplares Infinidad de personas De todas partes del mundo En España Supuestamente no hay casos Pero sí lo hay En Portugal y Francia Si no me equivoco Es complicado el tema Es complicado el tema Y Hay veces que una retira de tiempo Es una victoria No lo sé Y para los que me digáis Hay un mundial en Alicante Yo Soy de los que discrepo No porque no quiera Que haya mundial en Alicante Que no quisiera Que hubiera ni mundial en Alicante Ni dos campeonatos nacionales Es decir, me explico Creo que debería haber Un campeonato de Andalucía Un campeonato de España Y un campeonato del mundo Si pertenecía a España Debería ser en España Punto Los intereses económicos De Pepe y de Juan Me traen sin cuidado Eso es lo que había Y eso es lo que debería de ser Creo que romper otra sociedad O hacer Creo que esa no es una solución La solución es sancionar A Pepe, a Juan A Diego, a Andrés O al que haya metido ahí La mano O haya hecho lo que sea Pero no crear No partir Este hobby En otras dos federaciones Y mucho menos ya A nivel mundial Es que se nos está yendo La cabeza Se nos está yendo De las manos completamente A mí no Yo soy un Bindundi Al que lo está haciendo eso Se le está yendo la pelota Vamos, se le está yendo La pelota de las manos Completamente Y creo que hay otras formas Que no sé Como No sé Creo que hay otras formas Creo que hay otras formas Que no son esas Ni entiendo de esto Ni me voy a meter Pero me pronuncio al respecto ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que eso así Tan deliberado Tan rápido Tan si tú perteneces Si los jueces Se van o por un lado O para otro Ya no Enjuicias en mi En mi En mi mundial O en mi historia O en mi Como quieras llamarlo Ya no eres juez Con Ahora eres juez Yo no sé qué Yo qué sé Eso me da a mí Mal rollo Me da mal rollo Me da que no va a ser Ni un campeonato nacional Ni un campeonato mundial Me da que va a ser Una Van a ponerle un nombre Pero no va a poder Decir nadie Que es campeón Del mundo Porque Me parece que eso Ni tiene licencias Ni permisos Ni historia Me parece ¿Vale? Porque yo puedo decir Que lo que yo estimo Aquí en mi casa Es un campeonato del mundo Pero que yo lo diga Y que tú te lo creas Que estás viendo este vídeo Es otra historia Pues a mí me parece lo mismo No sé Es muy raro Es muy raro Bajo mi opinión Ojo Que el que quiera ir Está anunciado Como campeonato mundial Alicante 2022 Punto Yo no sé más Pero claro Mi opinión particular Como criador Es que quiero participar En un mundial Que sea mundial A lo mejor el año que viene Oye lo consiguen Y es un mundial Y digo Pues ahí voy yo el primero Pero este año No lo sé Y aparte ya no es eso Sino el estado En el que se encuentran Mis aves El estado En el que se encuentra Mis aves No ahora mismo A día de hoy Tras venir del talaveras No es No es un estado Ni medio regular Así que Bueno Eso vale Simplemente Dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que hayáis aprendido algo No olvidéis Suscribiros Compartir el vídeo Dejar vuestro like Dejar vuestro comentario Muchas gracias Por todo vuestro apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias!